Ahí está. Y ahora sí, entonces, arranquemos. ¿Cómo arrancamos? ¿Dudas de algo? ¿Que no sea RPL? ¿Yaco? Ya tenía que empezar a Yaco. Hola, profe, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Tengo dos dudas. Una es de las pruebas del TP de hit. Que básicamente es, viste, que en un momento vos nos pedís, o nos piden el TP, que copiemos la clave. Porque en algún momento, viste, que puede cambiar y demás. Bueno, no sé cómo probar eso. O sea, confío que lo esté haciendo bien, pero no sé cómo hacer pruebas sobre eso, y me gustaría saberlo. Y eso es fácil. Imagínate lo siguiente. Tenés un main, creas un hash, ¿sí? Hiciste un hash crear. Y después lo que haces es, creas en el stack una variable, quizás un vector de tres posiciones, ¿sí? Y adentro le pones, en la primera posición le pones la letra A, en la segunda le pones la letra A, y en la tercera le pones un cero. Entonces tenés un string AA en el stack, ¿sí? Usás eso como clave, lo insertás en el heap, y después cambias esa clave que tienes en el stack, la cambias. En vez de A le pones AB. Si vos no copiaste la clave, no solamente estás modificando la memoria del stack, sino que estás modificando lo que guardaste en el heap. En el heap, ¿cómo se llama? En el hash, ¿sí? Estarías modificando la clave que guardaste en el hash. Y si no encontrás la clave, quiere decir que se modificó, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, entendí. Listo, me abriste el cerebro. No sé por qué se me había bloqueado eso. Y bueno, gracias. Y la otra es la del TP2. Sí. ¿Ya lo presentaron o...? El TP2, o sea, lo expliqué el otro día por arriba, pero me dejaron la consulta abierta de... Che, yo solo me planteé la duda de si podíamos hacerlo como el TP2 en cuatrimestre anterior y hacer una interfaz web y hacerlo un poco más divertido. Dije, le voy a hacer unos cambios, pero al final creo que no le voy a hacer unos cambios. Creo que lo subo directamente como está. ¿Estaría bueno? Sí, pero no tuve tiempo de mirarlo. Porque creo que habría que modificar unas poquitas cosas nada más, pero no tuve tiempo de mirarlo. Yo tenía la esperanza de que entre ayer y hoy tuviese tiempo, pero no tuve tiempo. ¿Puedo subirlo así como está? ¿Es un mensaje automático? ¿Quién te preguntó? Sí, no sé. ¿Qué quiere que te diga? No, ¿sabes qué? Lo voy a subir así como está el TP. No voy a subir como está. Pero sí, el TP, si querés la explicación de nuevo, es... TP1. ¿Te acordás de TP1? TP1 era agarrar un archivo, leerlo, extraer Pokémon con ataques. ¿Sí? Y mantenerlos en memoria y tener un par de operaciones que podían hacer queries sobre esos datos. Ver qué Pokémon tenías, los nombres, los ataques, etc. El TP2 lo que va a hacer es, sobre eso, construir un juego. Básicamente lo que tienen que hacer ustedes es dos cosas. Vamos a implementar un contrato que es el juego. Que tiene, bueno, inicializar juego con un archivo y jugar lo que sea. Son un par de operaciones. Y la otra es un menú interactivo. ¿Sí? Porque se juega por consola. ¿Inicializar juego? Como quiera. Como quiera llamarlo. Pero la idea es que el juego se juegue por consola. Esa es la parte que diría que a mí me llegó. Bueno, en vez de hacerles hacerlo en la interfaz web consola, quizás darles algo que se ha hecho. Tengo una interfaz web y que puedan hacer clic en las cartas con los iconitos de los Pokémon y todo. No tuve tiempo. Pero básicamente es eso. Sí tienen que hacer dos cosas. Tienen que crear un menú interactivo. ¿Qué significa menú interactivo? Menú interactivo es, ustedes inicializan el programa y les dice, no sé, tenemos 25 cartas, elegí 3. Y vos tenés que poner, quiero la carta 1, carta 3 y carta 5. ¿Sí? Es un y de vuelta en el programa y el usuario. Es básicamente eso. ¿Cuánto se entregaba? Tengo una pregunta. Déjame ver que ya te digo. Yo sé que lo tengo a mano. Domingo 3. Dice acá. Pero bueno, hoy entonces hoy a la noche subo el TP. Ahí ya está. Lo dejo así como está. Hagámosla más fácil. No solamente eso. ¿Sí? Del TP1 no deberían modificar nada. Ya lo que está hecho, si funciona porque se supone que funciona y aprobaron el TP1, está todo ok. Lo que deberían hacer es construir en base a eso, agregando algún árbol o alguna tabla de hash o algo que les permita facilitar la implementación de las operaciones. ¿Vieron como el punto 4 del examen? Que era, bueno, implementen el TDA libreta o lo que sea. Acá es implementen el TDA juego. Juego. No le puse nombre. No importa. Juego. Como quieran. Pero básicamente van a tener que hacer las operaciones de buscar cosas, buscar cartas, buscar ataques, lo que sea, y hacerlo de la forma más eficiente posible. Eso es todo. No se preocupen demasiado, no es tan complicado. Luego cuando termine la clase lo subo. ¿Algún otro con consultas? No sé si alguien más levantó la mano, no me fijé. Jaco seguro. Pero ya está Jaco. ¿Alguien más? Yo te quería consultar el parcial del recuperatorio. El formato es el mismo que el parcial. Mismo. Sí. Es igual. Bien. Quizás ya que tantos se quejaron del segundo ejercicio del hip, quizás en vez de hip tomó otra cosa, si lloran menos. Puede ser. Pero el formato es básicamente lo mismo. El primer punto va a ser complejidad, el tercer punto va a ser punteros, el quinto punto va a ser recursividad. Hablando de eso, hay un ajuste. ¿Sí? Disculpa, te interrumpí, se dice. ¿A mí me interrumpiste con tu compañero? No, no, estabas explicando lo del Cajut. Ah, sí, sí, que nos quedan un par de Cajuts para hacer que me avisaron. Che, Lucas, agregó un par de Cajuts. Así que hoy podemos hacer un par, no sé si todos, porque son cuatro. Pero por lo menos dos podemos hacer, recursividad y árboles, o sort y hip, hash, no sé, algún Cajut podemos hacer hoy. Y nada de eso, me acordé, sí. Pregunta. Sí, yo tenía la duda de cómo era para los finales, porque no sé si es también con carpeta abierta, o sea, si podemos llevar nuestra compu, si es presencial, o que me imagino que sí. Es presencial, pero no es escrito, no es con computadora. Ok. Y después, ¿cómo sería con vos? Por el tema de si promocionadas y eso, de que tenés menos ejercicios, ¿cómo funciona? Entrar a la página, fíjate los finales que hay subidos, que hay un montón, eso sí hay un montón, y fíjate que en el final al principio dice si rendís reducido o no. Si rendís reducido, los primeros dos puntos no los haces, y ya está. Pones ahí en la bolacita, es el mismo examen, nada más que en tres horas haces tres ejercicios al mes de cinco. Y son todos ejercicios fáciles de gracios y cosas. Bien. Hay mucha diferencia entre rendir... ¿Qué pasa? ¿Producido o no? ¿Dificultad? De nuevo, es el mismo examen. Lo que pasa es que los primeros dos puntos del final son puntos... Generalmente tomo uno de complejidad y uno de sort o algo así, que son cosas del parcial. Pero bueno, el tema es el tiempo, quizás. El reducido tiene la ventaja de que son menos ejercicios en el mismo tiempo. Entonces, para los que no tenemos reducidos hay que hacer los cinco bien, el criterio es el mismo del examen parcial. Tres bien. Y habrá que hacer los tres bien en el reducido, sí. Bueno. Si no hay dudas entonces de hash, de lo que sea, recursividad, podemos arrancar la clase. Tema de hoy, que es un tema... Es un tema. Arranquemos. Listo. A ver. Vamos esto acá. Vamos esto acá. Y el editor. Ahí está. Vamos acá. Ahí está. Estoy casi seguro que la primer clase, cuando hablamos de memoria y hablamos de lenguajes de programación, por acá, ¿no? ¿Se acuerdan de haber hablado de algo de esto? O de haber visto este gráfico, por lo menos. ¿Alguno estuvo en la primera clase, quizás? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, cuando empezamos la materia, yo les dije que básicamente existían dos grandes grupos de lenguajes de programación. Los que son compilados y los que son interpretados. En realidad, la división no es tan tajante porque hay lenguajes que, si bien son interpretados, se pueden compilar. Hay algunos que se pueden compilar al lenguaje intermedio, tipo bytecode, como Java, o incluso Python se puede hacer. Hay muchas variantes. La división no es tan clara, pero básicamente tenemos lenguajes compilados e interpretados. Entre las cosas que mencionamos durante esa clase, yo les dije que, comparando siempre C con Python, que son los ejemplos que usamos, C es un lenguaje de programación con tipado estático. Tipo estático, ¿qué significa? Que los tipos que yo le doy a las variables ya está definido. Yo le doy una variable a un tipo y ese tipo se mantiene durante toda la vida de la variable. Nunca tengo duda. Si yo tengo una variable, nunca voy a dudar de qué tipo es el dato que está almacenado en esa variable. Yo sé que una variable int siempre va a ser un entero, nunca va a cambiar. Yo sé que una función que recibe un parámetro de tipo char pointer, siempre va a recibir un char pointer y nunca va a pasar otra cosa. En Python, en otro tipo de lenguaje, si el tipado no es estático, lo que significa que las variables y los parámetros pueden ser cualquier cosa, o quizás con algunas restricciones menores, pero en general los tipos se definen en tiempo de ejecución. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo recién voy a saber el tipo que tiene una variable cuando se está ejecutando esa parte del programa. Por ahí parece un poco raro para los que toda su vida usaron C y no usaron algún otro lenguaje, tipo Javascript, Python, lo que sea. Pero es así. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Pero otra de las cosas de las que hablamos es del manejo de memoria. Que es algo que quería ir, después me desvíe con los tipos. En C, el manejo de memoria es manual. ¿Se acuerdan que hablamos que C es manejo manual? Quizás al principio no me entendían bien a qué me refería, ahora que pasaron toda la cursada casi. Creo que ya entienden a qué me refiero con el manejo de memoria en C es manual. ¿Alguno tiene una duda de por qué el manejo de memoria en C es manual? Creo que no, ¿no? Ya no. Ya no. Está perfecto. Entonces, el manejo de memoria en C es completamente manual. Quiere decir que el usuario, más que el usuario, el programador, va a ser el que está encargado de tanto reservar memoria si la necesita, como deliberarla. ¿Está relacionado a ser de bajo nivel? No. ¿Vos podés tener un lenguaje de bajo nivel con manejo de memoria automático? De hecho, no importa, pero podrías, de alguna forma. Sí, ahora me hiciste ir la cabeza por otro lado. Pero sí, sí, se puede. Generalmente no se hacen lenguajes de bajo nivel con garbage collector o con manejo automático de memoria por motivos, digamos. Es como medio raro. Es una combinación bastante rara porque generalmente lo que uno quiere es abstraerse más y tener algo de más alto nivel y ya olvidarse de todo. Pero no es imposible. Hay algunos lenguajes que tienen algo parecido. Incluso escuché alguna vez uno decir, bueno, pero pará, los sistemas operativos son de bajo nivel y tienen mecanismos de manejo de memoria automatizado por un tema de recursos que manejan. Pero bueno, no nos metamos ahí, no me quiero ir mucho por la discusión. Pero lo que sí es cierto es que en Python el manejo de memoria, o en algunos lenguajes dinámicos la mayoría, el manejo de memoria es automático. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a pedir, no voy a pedir memoria manualmente ni la voy a liberar manualmente. Sino que yo solamente digo, necesito guardar esto, necesito esta estructura o necesito lo que sea. Y después el runtime mismo, el lenguaje es el que dice en algún momento, che, esto no se usa más, liberemoslo. ¿Cómo funciona eso? Funciona con un mecanismo generalmente de garbage collection. ¿Qué significa garbage collection? Ustedes saben que tenemos la memoria, tenemos el sistema operativo que nosotros le pedimos memoria. Cuando hacen malloc, cuando yo desde un programa hago malloc, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el sistema operativo dice, che, alguien me está pidiendo memoria, me está pidiendo un bloque de memoria. Entonces lo que sucede es que el sistema operativo va a la RAM y dice, esta porción está libre. Se la asignó a ese proceso, ¿sí? Y nos devuelve un bloque de memoria. Así como nos devuelve el bloque de memoria y nosotros lo pedimos, nos devuelve porque lo pedimos, después tenemos que decir, che, el sistema operativo no lo uso más esto, tuyo, ¿sí? En el otro caso, en el caso de Python, nosotros interactuamos con el sistema operativo, pero mediante Python, ¿sí? El runtime de Python, si quieren. Aquí me refiero con runtime. Fíjense que cuando yo tengo código fuente en C y lo compilo, genero un binario, ¿sí? Agarro el código fuente, lo compilo, genero un binario, ejecuto el binario. Lo que se está ejecutando es el código que yo hice, ¿sí? El compilador me generó código ejecutable a partir de mi código fuente. Y eso es todo lo que hay. Lo único que hay es lo que yo hice. En el caso de Python, voy a estar hablando mucho de Python, pero sepan que en general aplica para muchos otros lenguajes. En el caso de Python, lo que yo voy a hacer es generar el código fuente, ¿sí? Y no ejecutarlo directamente sobre la máquina porque no es código ejecutable, sino que del código fuente lo que voy a hacer es dárselo al intérprete de Python, a un programita que se llama Python, que va a estar corriendo de fondo y va a estar leyendo mis entradas o leyendo el archivo y ejecutando lo que dice ahí. Entonces, tenemos al proceso este de Python, a esto me refiero con runtime, si es todo un entorno que hay en el tiempo de ejecución, el runtime de Python se va a encargar de todo lo que sea manejo de memoria, por ejemplo, y cómo funcionaría eso, ¿sí? Si yo desde mi código digo, che, quiero crear un Pokémon, no voy a ser un malo, simplemente digo, tengo un Pokémon, y me agarra Python y dice, ah, quiero un Pokémon. Entonces, Python va a ser un malo, o lo que sea, en realidad no va a ser un malo, pero la idea es la misma, ¿sí? Va a manejar la memoria, me va a dar la memoria, me va a dar, che, mira, acá tienes tu Pokémon, ¿sí? Y yo después me olvido de Pokémon, lo uso, lo que sea, y en algún momento Python dice, che, ¿sabes que este Pokémon que tengo acá nadie lo está usando? Listo, liberemos la memoria. Entonces yo no lo hago, lo hace Python solo, ¿sí? Entonces a eso me refiero con manejo automático de memoria, ¿está bien? ¿Se entiende la distinción? Por supuesto que el manejo de memoria alguien lo tiene que hacer, pero no somos nosotros, ¿sí? Lo hace Python, ¿sí? Con respecto a eso hay muchas formas de lograrlo, pero generalmente usan todos garbage collector del tipo, bueno, no, no puedo decir generalmente todos, pero hay muchas técnicas para hacer garbage collection, ¿sí? Se pueden ir buscando referencias sin utilizar en el heap, se puede ir usando una especie de garbage collector con counting, donde se decir, che, hay tanta gente que está usando este puntero, tenemos tres partes del proceso que están usando este puntero. Listo, no lo liberes. Si sabes que nadie más está usando este puntero, listo, liberalo. Nada, hay muchas formas de lograrlo, pero eso no es lo que me importa en esta clase. Lo que me importa es que tengamos una distinción. Lenguaje estático con manejo de memoria manual, lenguaje dinámico con manejo de memoria automática, ¿sí? Por eso es mucho más sencillo también manejar Python y por eso es que siempre decidimos no usarlo en la materia como lenguaje principal. ¿Por qué? Porque lo que queremos que entiendan es cómo funciona el manejo de memoria y por qué es tan peligroso hacerlo mal, ¿sí? Porque después, fuera de esta materia, no van a tener más posibilidades de hacerlo, quizás en sistema operativo, ¿sí? Pero si llegan a sistemas operativos sin ninguna noción, quizás como choque, ¿está bien? A partir de este momento, yo doy por entendido que ustedes durante la cursada entendieron los peligros del manejo de memoria manual. No solamente los peligros, sino el concepto de qué es el manejo de memoria manual. El concepto de cómo funciona una computadora, ¿sí? Porque uno a veces... Me ha pasado mucho, chicos, que vienen de haber programado en Python desde el principio de la carrera, incluso antes, porque ya los chicos hoy en día vienen con ese sabido. Y cuando llegan a 6chan, no sabía que la memoria funcionaba así, no sabía que lo que yo estaba haciendo en realidad de la creación de variables, la definición de variables, eso se reflejaba en RAM y como que les falta ese mapeo, ¿sí? De vida real, código fuente a la máquina, así a lo que está pasando dentro. Entonces, mi intención es que entiendan eso. Ahora yo ya considero que ustedes entienden eso. Vamos a ver un poco más cómo se ve desde arriba, sobre todo para los que nunca hicieron. Listo. Basta de hablar huevadas. Lo que vamos a hacer es ir directamente al código y vamos a empezar a hacer algunos programitas de ejemplo como para ir viendo qué tan distinto es. ¿Necesitaría decirle algunas cosas antes de empezar? No. Vamos viendo sobre la marcha. Lo primero que vamos a ver es esto no sé si lo vieron en Algoritmos 1 los que vieron Python. ¿Vieron esto alguna vez? En programa en Python. ¿Y saben qué significa? Sí lo vimos. Nos dijeron que no nos hagamos drama de lo que era, pero que tenía que ver algo con correr el programa. Si no mal recuerdo. Bueno, yo les voy a decir que no se hagan drama porque es eso, pero les voy a explicar qué es eso. Sí, pero ahora van a ver la importancia de eso. Programa más sencillo. Hola mundo. ¿Cómo hacemos un hola mundo en Python los que saben Python? Print me dicen hola mundo. ¿Sí? Ahora, los que vienen de C, los que toda la vida hicieron C, van a mirar raro y van a decir che, te faltó el main. Lucas, te olvidaste el main. Bueno, la realidad, def main, sí, faltó, olvidate. La realidad es que la mayoría de los lenguajes, no se falta un main, ¿sí? Los lenguajes dinámicos. Lo que se suele hacer es darle al intérprete un archivo y el intérprete lo que va a hacer es va a levantar el archivo y va a empezar a ejecutar sentencias directamente desde el archivo, ¿sí? Entonces, en este caso, va a leer la primera línea. La primera línea es un comentario, ¿sí? En Python todo lo que empieza así son comentarios. ¿Sí? Va a leer el comentario, no va a hacer nada. Va a leer la tercera línea y va a decir print hola mundo. Entonces, el intérprete sabe que tiene que mostrar por pantalla un hola mundo. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a hablar de algunas particularidades de esto que estamos haciendo. No quería hacer eso. Quería hacer esto. Ahí está. No sé ni qué toqué. Bueno, no importa. Ahí está. Entonces, ¿cómo voy a ejecutar este programa? Si esto fuese C, ¿qué haríamos? Haríamos GCC, el nombre del archivo y eso me genera un binario. Acá no vamos a hacer eso. Acá lo que voy a hacer es voy a llamar al intérprete de Python que se llama Python. Python 3 en este caso. Y voy a pasarle el archivo. ¿Sí? Y el archivo me va a ejecutar las sentencias del archivo. Va a leer la primera sentencia es un comentario. La segunda sentencia vacía porque está vacía la línea. Tercer línea, print. Y ejecuta un print. ¿Sí? Hasta acá todo bien. En cuanto a cosas que podemos hacer, Python es más limitado que C. ¿Es lo mismo? Ah, ¿es una pregunta? No, es lo mismo. Bueno, sí, es lo mismo. Pueden hacer lo mismo. ¿Sí? O sea que cualquier proyecto dado, si me dan a elegir entre C o Python, me convene. Lo que te guste a vos. Depende de qué tan masoquista seas quizás querés trabajar en C y podés. Por supuesto que hay diferencias, ¿sí? Lo que les venía contando antes del tema de... A ver, ¿ustedes se creen que el manejo automático de memoria que tiene Python no tiene algún costo asociado? Por supuesto que tiene un costo asociado. ¿Sí? Pero ahora si lo miran de otra forma, che, pero el costo de manejar la memoria manualmente ¿no tiene un costo asociado también? También tiene un costo asociado. ¿Y cuál es el costo? Y el costo es por ahí más tiempo de desarrollo, tener más bugs porque vos decís, bueno, che, acá tengo un error con el manejo de memoria, me tiré un segmentation fault porque estoy usando un puntero inválido o lo que sea, ¿sí? Entonces vos tenés acá costo en tiempo de desarrollo y quizás algún riesgo en tiempo de ejecución y acá tenés quizás menos costo en tiempo de desarrollo pero quizás más costo en tiempo de ejecución porque tiene que estar en el garbage collector trabajando más o lo que sea, ¿sí? Incluso también podés tener desventajas desde el punto de vista del tipado. Como les dije antes, el tipado es dinámico en Python, en tiempo de ejecución tiene que ver de qué tipo es la variable y ir recién ahí a hacer la operación. Acá esas verificaciones no van porque siempre sabés qué es cada cosa, por lo tanto el compilador puede generar código óptimo para ese caso. Ahora, en contrapartida, también es cierto que hoy en día existen un montón de técnicas avanzadas de compilación en el momento, ¿sí? El intérprete no va simplemente a interpretar las líneas de código sino que generalmente se pone en el medio un sistemita de just-in-time compilación just-in-time que compila en el momento antes de ejecutar. Por lo tanto, esos costos de decir, bueno, estoy usando un lenguaje dinámico sí, tiene un costo, está bastante amortizado, para ciertos casos quizás lográs mejor performance, quien sé, pero todo va a tener un costo, ¿sí? Todo tiene un costo situacional, también, ché, acá me conviene, acá no me conviene, sí. En general, yo te diría, no te preocupes, si te gusta trabajar en Python, trabaja en Python, no hay ningún problema, al menos que estés haciendo algo súper performante que decís, mira, esto se va a ejecutar millones de veces por segundo y tiene que ser ultra recontra optimizado y ahí por ahí si usas algo muy especializado en C, lo que sea, pero convengamos que eso no es el caso general, ¿sí? El caso general es que estoy haciendo, estoy haciendo un abuelo, un jueguito peor, ya, usa Python, ¿sí? No hay problema, pero sí, no sé si responde la pregunta. Justamente el manejo de memoria, bueno, pero con respecto al manejo de memoria, el manejo de memoria manual tiene un costo, que sería el costo de manejarlos nosotros y tener que agregar más código para esas condiciones y tener más cuidado o estructurar el código de otra forma, pero también es cierto que es algo que hablamos al principio de la cursada también, que hacer muchos mallocs no es bueno tampoco, ¿sí? Recuerden que cada vez que hacemos mallocs el sistema operativo tiene que hacer un trabajo de ir a buscar bloques de memoria y organizar la memoria y etcétera. Y eso para ciertos casos supónganse la lista enlazada, ¿sí? La lista enlazada que hicimos nosotros cada vez que tiene que agregar algo a la lista tiene que ir a hacer un malloc. Tiene que hacer un malloc para generar el nodo de la lista, ¿sí? Y esos son muchísimos mallocs. Si yo tengo una lista donde inserto millones de cosas, son millones de mallocs que el sistema operativo tiene que resolver. Eso no estaba bueno, ¿sí? En el caso de Python si tuviésemos algo así Python no va a ser un malloc por cada uno de esos bloques de memoria porque generalmente lo que se hace es se suele reservar un bloque grande de memoria y Python dice en este bloque de memoria yo voy a ir acomodando mis cosas. Entonces cuando vos le pedís dame un nodo y dice va el bloque de memoria que ya tiene no hace un malloc y te asigna de ahí, ¿sí? Entonces en ese sentido vos decís, che, pero pará pero en estos casos me conviene es mucho mejor lo que hace Python, ¿sí? El manejo de memoria va a ser mucho más eficiente porque estoy haciendo menos mallocs, ¿sí? Ahora nadie te impide tampoco hacer esa solución en C, ¿no? Pero bueno, tenés que armarla vos. Pero es muy relativo el tema de los costos, decir, bueno, el manejo de memoria tiene un costo, sí, el manejo de variables dinámicas tiene un costo, sí, todo tiene un costo, pero por eso le digo que no se haga mucho en la cabeza sin tener mediciones concretas, ¿sí? A menos que ustedes tengan un problema concreto que puedan medir y puedan compararlo implementación con implementación, en general no se hagan problema, ¿sí? Para manejar memoria en Python, ¿cómo sería? Ahora lo vamos a ver. Para ejecutar entras a otro programa, ¿habías dicho? Sí, sí, el programa que estoy ejecutando es Python, ¿sí? Python 3 es un programa, ¿sí? Yo lo ejecuto y puedo hacer cosas, puedo hacer print hola mundo. Lo que estoy ejecutando no es código ejecutable, le estoy diciendo a Python, che, te doy esta sentencia hola mundo, vos haces lo que sabés que tenés que hacer. Y Python va y lo llega a print, print corresponde a imprimir algo por pantalla. Bueno, me están pasando el string, muestro ese string, ¿sí? Entonces, cuando yo hago Python 3 hola.py, lo que estoy diciendo es que estoy ejecutando este programa y le paso como parámetro este archivo. Entonces, esto se va a ejecutar, va a leer mi archivo y va a hacer lo que yo le dije. ¿Sí? Entonces, ese es el intermediario. El programa Python 3 es el intermediario. Y el intérprete. Ah, disculpa, yo te preguntaba porque te parecía el Python en celeste ese. ¿Cuál es un boludo? ¿Esto? ¿Y qué era? El nombre del directorio ¿dónde estoy? Se llama Python. Ah, clases Python. No, no, no hay problema. Bien, todo esto para explicarlo a la mundo, Lucas, sí, excelente. Bueno, cosas que podemos tomar de acá. ¿No hace falta un main? ¿Sí? ¿Yo puedo tener sentencia fuera de funciones? Sí, no hace falta tener una función para tener sentencia de afuera. En C recuerden que no se puede, ¿sí? Si yo no tengo, si yo tengo una sentencia ejecutable fuera de una función, no me lo compila. ¿Por qué? Y porque ¿dónde es ejecución? ¿A dónde corresponde? ¿Cuándo se hace? No sé. Eso está atado también al modelo de ejecución, ¿sí? En C, yo sé que se va a empezar a ejecutar mi programa a partir del main. Entonces, desde el main, lo único que voy a hacer es llamar a otras funciones y esas funciones se llaman a otras funciones. Si hay algo suelto que no está dentro de una función, ¿cuándo debería ejecutarse? No sé. Entonces, por eso es que en C no se permiten sentencias fuera de las funciones. Acá en Python, como estoy diciendo que va a ejecutar leyendo el archivo de arriba para abajo, no importa. Si yo tengo una sentencia y abajo tengo una función, se ejecuta primero la sentencia y después la declaración de las funciones. No hay ningún problema. Segunda cosa, cuando terminamos un programa en C, generalmente tenemos un return al final del main para devolver un valor. Acá no. No importa. Tercer cosa, el hashbang. La primera línea que está acá se conoce como hashbang. ¿Por qué? Bueno, porque viene un símbolo de hash y después viene un bang. O sea, hashbang. No se mataron con el nombre. Pero esto no es propio tampoco de los programas de Python. Esto, si quieren, es una particularidad de cómo funcionan los shells. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo vengo acá y yo digo che, estoy ejecutando el archivo hola.py usando Python. Pero yo quiero un archivo ejecutable. Si yo quiero como cuando, vieron cuando compilaba y yo tiraba a.out y era un archivo ejecutable y se ejecutaba. ¿Sí? ¿Puedo tener algo así en Python? Sí. De hecho, podés tener eso con cualquier lenguaje dinámico, si querés. O podés tener muchas cosas. Incluso podemos nosotros hacer uno. Cuando yo intento ejecutar un archivo, si yo intento ejecutar, por ejemplo, hola.py, ¿sí? Primero, si me va a quejar el shell, me va a decir, che, eso no es ejecutable. ¿Sí? Segundo, voy a sacar esto, voy a darle permisos de ejecución, a hola.py, y voy a decir, che, quiero ejecutar hola.py. No sabe qué hacer. ¿Sí? Porque estaba esperando un archivo ejecutable y no encontró un archivo ejecutable. Encontró cualquier cosa, igual intenta ejecutarlo porque yo le dije que lo ejecute, pero no sabe. Ahora, hay una condición especial que cuando un archivo empieza con hashbang, ¿sí? Lo que va a hacer el shell es usar este comando para ejecutar el archivo. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo quiero ejecutar el archivo, lo puedo ejecutar. Y aquí es equivalente a eso, es equivalente a esto pasándole el archivo. ¿Sí? Eso significa. Sí, ponele. Sí, te indica el intérprete. Básicamente, esto significa cuando quieran ejecutar este archivo, si alguien quiere ejecutar este archivo, agarraste comando y pasale este archivo. ¿Sí? Eso significa. Yo, esto en realidad podría ser cualquier cosa. Por eso, nosotros podemos escribir un programa que lo que haga es, no sé, algo con la línea del archivo. Entonces, ponemos nuestro programa acá y este es, no sé, es TP1 y cuando yo lo ejecute me va a intentar ejecutar TP1 y acá no va a hacer nada, ¿no? O sea, no existe TP1. Si yo tuviera el ejecutable TP1, esto ejecutaría TP1 y le pasaría este archivo como argumento. ¿Sí? Es una particularidad de cómo funcionan los shells. Nada más. En units, por lo menos. ¿En qué casos querría ejecutar el archivo directamente? Nada, por si quiero tratarlo como ejecutable, nada más. Hay muchos casos. ¿Qué casos les puedo mostrar? Por ejemplo, ¿debo tener alguno acá? Sí, ¿no? Déjenme ver. Yo tengo, por ejemplo, ¿cuál podríamos usar de ejemplo? ¿Este está bueno? ¿Este está bueno? Acá, este. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo en el directorio etcrc.d rc.ntpd tengo un archivo que si yo me fijo en lo que hay adentro, fíjense que es un archivo que empieza con bin.sh. ¿Sí? Lo que significa es que va a usar este programita, le va a pasar el archivo y fíjense que lo que hay adentro es código. ¿Sí? Es código bash. Entonces, yo directamente, no me interesa si eso es bash o no. Yo uso el comando y para mí es como un ejecutable. ¿Sí? Por supuesto, si yo le stop me voy a decir que no, porque no tengo permiso. Pero es un archivo ejecutable para mí. No me interesa si es un archivo que está en Python, si está compilado o lo que sea. Yo me abstraigo de eso y digo, corre este archivo. ¿Sí? Si esto no se pudiera hacer así, yo tendría que saber si este archivo realmente es ejecutable, si tengo que correrlo con bash, si tengo que correrlo con Python. Sí, por supuesto, acá se me va a quejar. Sí, obvio. ¿Sí? Si yo no pudiera hacer esto, tendría que saber para cada cosa que ejecuto qué intérprete usar. Con esta facilidad, no. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto que les cuento? Vamos a hacer así. Voy a... Ahí está. Perfecto. ¿Se entendió todo? Entonces, esto de nuevo no tiene que ver con Python en sí, no es parte del lenguaje de programación de Python, no tiene nada que ver. es simplemente cómo funcionan los shells en Unix. Nada más. Bien. Una vez superado el Hola Mundo, que es el programa más básico, empezamos a hacer algo más interesante. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer interesante? Podríamos definir una función, por ejemplo, que salude. ¿No? Por ejemplo, el programa típico de saludar que vos le pasaste un hombre y te saluda. hagamos una función. ¿Cómo hacemos una función? ¿Qué es relacionado a lo que se habló? ¿Qué lenguaje elegir? Me surgió la duda de qué es lo que tiene de especial Python para que sea adaptada tan fuertemente las áreas de... ¿Usaste Python alguna vez? ¿O siempre usaste C? ¿C Sharp? Claro, por eso no lo entendés. Estás acostumbrado a un mundo muy asqueroso. C, C, Sharp, Java. La facilidad, básicamente. Es muy fácil escribir un programa en Python y empezar a correrlo. No tenés que seguir ninguna estructura particular. No tenés que crearte la estructura de directorios por el paquete y no tenés que agregar dependencias hacer un XML o no tenés que crear un proyecto de tal forma. No tenés que... No, siempre creás un archivo y es muy fácil crear archivos y es muy fácil agregar dependencias, sacar dependencias. Es muy sencillo y por eso se hizo tan popular porque tiene un ecosistema que fue creciendo de a poco, creció mucho, pero porque es muy fácil y como es muy fácil de manejar, más gente participa. Mientras más gente participa más crece el ecosistema y entonces es un círculo virtuoso. Aunque bueno, a veces pasan cosas raras como por ejemplo pasó con... Bueno, no hablo con javascript. Me gusta Python pero no me gusta que haga magia. Lo interesante es que entiendas la magia porque no es magia, todo tiene una explicación. Pero sí, entiendo a qué te referís. Lo entiendo completamente. Hay gente que vino acá habiendo hecho Python y después hizo C y dice, me gusta más C porque siento que estoy en control. Hay gente que vino en C, vio Python y dijo, no, me gusta C también porque no sé qué cosa. Tenemos el caso de un colaborador que odia Python por algún motivo, no sé. Y hay gente que viene C, viene Python, mira qué bueno Python y se enamora de Python. No hay ningún problema, no es que tenés que casarte con un lenguaje, tampoco. Usa el lenguaje que te guste, no hay ningún problema. Pero lo interesante de Python es que la magia que hace tiene explicación y está bueno que entiendan la magia. Eso repilante no respeta los valores relacionados de la familia Python. ¿qué pasa? Metes un import y tenés todo hecho. Bueno, es una de las de la respuesta que habría que darle también a Ignacio, ¿no? Es lo del ecosistema. Che, necesito hacer esto, ya está hecho. Importá esta biblioteca y ya lo tienes hecho. ¿Sí? Generalmente cuando analizan la adopción de cierto lenguaje de programación tienen que preguntarse ¿tendrá algo que abrir el ecosistema? Y generalmente sí. ¿Por qué están adoptados Java y por qué están adoptados Python? Y porque tiene un ecosistema muy grande, tiene un montón de bibliotecas que hacen lo que uno quiere, es fácil de empezar a trabajar, está todo. Java en realidad tuvo ventaja porque era lo único que había y se empezó con eso y después quedó ahí plantado con plantos raíces y cosas. Pero pasa con cualquier lenguaje. C lo mismo, C sigue estando vigente ¿por qué? Porque sigue siendo el lenguaje de bajo nivel que nos permite hacer tener control total de la memoria de lo que está pasando y no hay algo superador, ¿no? Porque si vos dices voy a inventar mi nuevo lenguaje de bajo nivel que no va a ser C, y entonces dices ¿y por qué quiero usar tu lenguaje de programación? ¿Es compatible con todo lo que ha hecho en C? No, si no es compatible olvídate. Y si es compatible ¿es lo suficientemente bueno y compatible como para que yo use C? Use tu lenguaje en vez de C? Es todo un tema. ¿Sí? Hay muchos lenguajes de programación que fueron surgiendo como SIG o CRYSTAL o lo que sea que intentan o B también VLAN bueno, ahora está mucho el tema de RAST que fue creciendo a través de los años y ahora como que está plantando raíces cada vez más fuerte pero de nuevo siempre es un tema de la comunidad y de y del ecosistema pero no importa no nos desviemos más hagamos la función porque ya me están haciendo hablar mucho boludeces tiene tantas cosas ahora más entendemos pensé que tenía algún fuerte por rendimiento en X tarea pero se me hace raro que sea justo el rendimiento se destaca al ser interpretado olvídate lo de interpretado porque como te digo hoy en día hay muchos avances en el área de interpretación en el momento digamos just in time compiling y todo ese tipo de cosas que hacen que muchas de esas cuestiones sean irrelevantes aparte si lo tomas de esa forma C Sharp también es interpretado digamos no interpreta el código fuente pero si es de los que yo te dije antes que C Sharp no compila código de máquina sino que compila a un bytecode de la CLR la Common Language Runtime creo que se llama la de Microsoft y compila en un lenguaje de máquina de una máquina que no existe que es la CLR entonces la CLR en tiempo de fusión tiene que transformar eso a código de máquina que también es un proceso de shit de justin time lo mismo con Java Java compila código pero para una máquina que es la JVM es todo lo mismo de hecho gran parte del revuelo por la última release de Java fue porque trajo muchas mejoras la JVM con respecto a manejo de programación multihilo y un montón de optimizaciones se fueron agregando durante los años también muchas optimizaciones a lo que es Garbage Collection no es una clase de lenguajes esta es simplemente clase de Python para algo distinto avancemos con esto un poco quiero definir una función como hago def definir una función que habíamos dicho que vamos a saludar quiero una función saludar quiero que reciba un parámetro que es el nombre de la persona que tiene saludar nombre y el tipo no, no va tipo acá no hay tipos se agregó después de Python 3.8 o 3.11 no me acuerdo se agregó una especie de hinting donde uno le puede decir bueno esta variable debería ser de tipo tal pero de nuevo es simplemente un hint que le das al compilador para decir che esto tratalo de tal forma mira que pero nada más no es no es mandatorio es un aviso te aviso que esto tiene que ser un string y nada más debería haber quizás en los últimos años agregaron algo pero no no hay tipos def nombre de la función parámetros entre paréntesis o nada sino nada dos puntos ¿si? aquí viene la parte interesante vieron que en c vamos a hacer esto en c simplemente para que quede clara la idea si yo hago esto en c olvidémonos del main pero yo haría por ejemplo una función que no devuelve nada que se llama saludar que recibe un nombre 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 y el cuerpo de la función lo pongo entre llaves ¿si? llave, llave entre una llave y otra llave lo que tengo es un bloque de código ¿está bien? entonces si yo por ejemplo no sé pero si acá yo tuviese un if ¿si? y quiero poner varias sentencias necesito un bloque de código puedo usar llaves ¿si? siempre que tenga llaves eso significa que hay un bloque de código ¿si? los bloques de código se delimitan por llaves en Python los bloques de código no se delimitan por llaves sino que por nivel de indentación ¿si? los los bloques de código empiezan con dos puntos ¿si? y después se escriben sentencias y cuando quiero cerrar el bloque simplemente dejo de intentar el código ¿si? entonces básicamente acá se va a saludar Lucas esta sentencia saludar está fuera de esta función ¿si? ¿se entiende la la idea? puedo poner más cosas acá por ejemplo puedo poner return cero o sea hagamos lo mismo acá no sé por qué un celular retornaría un valor pero no importa ¿si? para ilustrar nada más yo acá pondría printf hola nombre ¿si? return cero acá se escribe así lo que importa es la indentación ¿está bien? esto es clave ¿si? en python los espacios en blanco son elementos sintácticos no importa ya se van a migar ¿eh? si yo pusiera esto así esto es inválido ya se está quejando me dice che ese return no puede estar fuera de una función ¿por qué está fuera de una función? porque no está indentado ¿si? ahí está indentado ahí está en la función ¿está bien? ¿se entiende? le pregunto más que nada a los que no vienen de python los que vienen de python me dan si si lucas si return funka igual si funciona de la misma forma si o sea si quieres puedo decir resultado igual saludar print resultado bueno de hecho vamos a poner resultado nada más por motivos ¿si? voy a imprimir el resultado a volar cero ¿si? saludo a volar cero porque si porque se me ocurrió a mi ¿está bien? hasta acá viene bien ¿no? no es muy distinto a c tenemos print las variables no tienen tipo los bloques de código empiezan con dos puntos y a partir de ahí intento el código y cuando dejo de intentar termino la función ¿si? pero eso es todo por ahora se ve bastante bien hagamos otra cosa hagamos por ejemplo la función es par número esta función lo que quiero es que muestre por pantalla hagamos mostrar par impar ¿si? quiero que me muestre por pantalla par o impar según el número que le paso ¿cómo hago? ¿cómo debería hacer esto en c? sería usar un if ¿no? o return directamente ¿no podríamos usarlo? no porque quiero mostrarlo ah ok ok quiero mostrar la palabra par o la palabra impar entonces ¿qué debería preguntarle al número con un if? que si el resto dividido dos no da cero ¿no? bueno ¿en c cómo escribiríamos eso? escribiríamos número porcentaje dos igual a cero sí y acá pondríamos llave llave pero no vamos a poner llave llave dijimos que ponemos dos puntos nivel de intentación y acá ponemos si pasa esto esto es par ¿no? si no int es impar ¿no? de nuevo como ven la sintaxis no es tan locamente diferente a c ¿sí? if else bloque de código ¿sí? los paréntesis en realidad son opcionales pero vamos a dejarlos no importa ¿sí? y entonces con esto yo puedo decir mostrar par impar de el número cinco ¿sí? y esto me pone es impar ¿sí? funciona con el temario de python creo que se puede y queda muy bien con el temario ah ternario es una rn no nos preocupemos con el ternario la idea es que la gente que viene de c entienda python ¿sí? vamos a empezar a hacer algunas cosas un poco más locas entonces ya saben definir funciones ya saben hacer una if else ¿sí? de hecho podemos hacer alguien dijo ahí che el if bueno el if puedo hacer if si número es cero pongo el cero ¿sí? y ahí tenemos un else if en vez de else if se usa el if ¿sí? entonces si acá le pongo cinco me pone que es impar y le pongo cero me pone es cero ¿sí? bien bien listo sigamos ¿qué más podemos hacer? podemos hacer un while podemos hacer un for no hagamos un for hagamos un while por motivos de nuevo ¿qué pasa si yo quiero mostrar por ejemplo los números del cero al cien? ¿cómo lo hago? usando while si esto fuese c mostrar desde cero hasta hasta n ¿sí? pasó n ¿cómo haríamos esta función en c? usando while no for haríamos un por ejemplo actual igual cero mientras que actual sea menor a n clave llave print actual actual más más ¿no? algo así haríamos de hecho el punto de coma se puede poner ¿eh? bueno lo mismo bloque de código dos puntos y el más más no existe en python hay un buen motivo por el cual no existe que no nos importa le ponemos más igual más igual uno ¿sí? entonces si yo ahora digo mostrar mostrar desde cero hasta n y le digo diez ¿sí? me muestra los números del cero al nueve ¿sí? no sé si debería incluirle poner un menor igual no creo que tenga tanta importancia pero también se puede ¿sí? ¿está bien? ¿entienden? ¿entienden más o menos los que vienen de c? que no es no se queja por lo que les dije digamos el punto y coma se puede poner no pasa nada con el punto y coma no es necesario el punto y coma de hecho a veces me equivoco y lo pongo porque vengo acostumbrado pero no no hace nada el punto y coma pero si quieren sentirse en casa pueden ponerle el punto y coma ¿bien? hasta acá alguna duda digamos ven que no es nada raro es Python ¿sí? si saben por eso les decía al principio si saben ir de c a Python es muy fácil ustedes manejan c en Python son unos señoritos ya está listo vamos a ir hacemos lo que queremos lo que sí puede pasar en Python es lo que les decía antes ¿sí? podemos jugar acá en la consola de las variables si yo tengo por ejemplo una variable nombre y digo que nombre es Lucas ¿sí? y yo digo print nombre y nombre es Lucas ahora si yo quiero digo nombre es igual a 10 no se va a quejar ¿sí? lo va a hacer sin ningún problema y ahora nombre en vez de un string es número ¿sí? se puede ¿sí? eso de c sería impensado porque las variables de nuevo tienen un tipo asociado acá no bien vimos definir funciones vimos cómo hacer un if vimos un while ¿por qué salté el for? bueno salté el for ahora vamos a ver un poco más de estructuras y vamos a ver el for hablemos de estructuras ahora sí hasta ahora vimos datos primitivos ¿sí? vimos por ejemplo texto es simplemente un texto ¿sí? va entre comillas de hecho de hecho otro texto puede ser por ejemplo con comillas simples es lo mismo ¿sí? no hablemos de las comillas simples porque no importan tenemos números ¿sí? por ejemplo un número se pone así uno un float es simplemente un número con punto ¿qué otro tipo de datos tenemos? que me estoy olvidando primitivo bueno tenemos la nada misma pongámosle la nada misma no tenemos booleanos por ejemplo true otro booleano tenemos false ¿sí? y otro dato primitivo me falta ¿me falta alguno? gente de python ¿se me da una mano? ¿me falta algo? null el none es nada si quieres tomarlo como null tomarlo como null pero sí es la ausencia de valor de hecho es buena esa no se me hubiera ocurrido podemos ver eso por ejemplo yo tengo una función ¿tengo la borrada de saludar? ahí yo tengo la función saludar ¿sí? y yo invoco la función saludar digo saludar a Lucas ¿sí? me dice hola Lucas ahora ¿qué pasa si yo hago resultado 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 igual saludar Lucas ¿qué valor tiene el resultado en este momento? siendo que yo saqué el return ¿sí? acá esto no devuelve ningún valor entonces ¿qué valor tiene el resultado? nada no tiene el resultado no tiene valor ¿eh? resultado es ¿resultado es sí resultado es la nada misma ¿bien? todos los que están en clase eran de Python digo porque creo que no están surgiendo dudas quizás todos los que están presentes los 40 eran de Python entonces no causa ningún ninguna rareza todo esto bien ¿qué más? ¿vieron bastante de Python? bueno entonces vamos más rápido ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿qué otro tipo de datos tenemos? tenemos datos no primitivos tenemos por ejemplo listas ¿sí? esto no es una mentira profe todos somos de Python bueno mejor directamente yo sinceramente hoy estoy cansado no tengo nada de clase hagamos la corta hagamos la corta sí vamos rápido y hagamos la corta entonces tenemos por ejemplo vieron que en C tenemos vectores ¿no? tenemos vectores y podemos almacenar una cosa en cada posición si se acuerdan cuando recién arrancábamos las clases y yo hablaba de vectores les dije para los de Python piensen que son como listas ¿sí? si yo tengo por ejemplo digo un listado de números y digo que tengo 1, 2, 3, 4, 5 ¿sí? si yo acá digo números números me dice que es parece un vector ¿no? los que vienen de 6 esto es un vector está entre corchetes tiene cosas adentro es un vector y hasta puedo acceder como si fuese un vector ¿sí? dame la posición 0 me da el 1 ¿sí? bueno esto en realidad en Python no son vectores son listas pero bueno son listas como ya les dije en Python las listas están implementadas como vectores dinámicos así que en definitiva son vectores pero es una lista ¿sí? como toda lista yo podría decir por ejemplo punto agregame algo al final de la lista agrega por ejemplo el 10 ¿sí? entonces ahora números y en el 10 al final ¿sí? pero son listas profe ¿podrías mostrar cómo hacer lista o ABB por curiosidad? sí, 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 sí sí, sí podemos hablar de ABB o una lista podemos empezar por alguna de esas cosas justamente como es lista le puedes mostrar cualquier cosa por supuesto yo puedo hacer mira la posición 2 yo no quiero que haya un 3 ahí quiero que sea 3 los números 1, 2, 3 listo ¿o sabes lo que quiero? quiero que en la posición 4 donde está el 4 sería la posición 3 haya una lista con 4 con 4 cosas 4 4 ¿qué le ponemos? no sé qué otra cosa le podemos poner 4 y bueno otra cosa otra que también tiene 4 caracteres entonces ahora tengo una lista que tiene 1, 2 el string 3 una lista con 4 cosas adentro 5 y 10 ¿sí? entonces ya está ¿pero qué significa eso? significa que en una posición de la lista puse una lista nada más no hay ningún problema en hacer eso tampoco en C cómo accedés al vector no es un vector es una lista pero accedés de nuevo con corchetes yo quiero lo que hay en la posición 3 ¿qué es? una lista y bueno y de esa lista quiero acceder a lo que hay en la posición 1 hay un 4 ¿sí? no es una matriz porque matriz implicaría que tenés filas y columnas acá no tenés filas y columnas acá tenés solamente en una de las posiciones tenés más de un valor ¿sí? si querés una matriz tendrías que poner una lista en cada una de las posiciones de la lista es como sí pero no podrías bueno ¿qué más? ¿qué más? diccionarios tablas de hash ¿sí? yo puedo tener diccionarios y por ejemplo puedo decir alumnos es un diccionario y lo ponemos con llaves entonces digo alumnos el otro día hicimos un diccionario de alumnos con padrones ¿sí? el alumno 25 me dice che, no existe el alumno 25 pero puedo agregar al alumno 25 creo que un país se puede hacer esto sí ¿sí? entonces ahora alumnos me dice que el padrón 25 corresponde a Lucas y yo digo que el padrón 187 corresponde ¿con quién habíamos jugado el otro día? con Joaquín no me acuerdo a quién habíamos puesto y que alumno con el padrón 100 133 es por ejemplo quien estaba Manuel por ejemplo ¿sí? entonces es un diccionario ¿sí? diccionario donde la clave 25 corresponde a Lucas la clave 187 de Joaquín y la clave 100 133 de San Manuel y yo puedo buscar por clave y ya está implementado el número es la clave correcto la clave no hace falta que sea un número obviamente la clave puede ser un string puedo a ver debería buscar esto ah pero acá no sé si yo a ver seguramente me lo va a poner versión claro no puedo hacer esto ¿no? si ahí está está bien ¿sí? entonces nada la clave acá es un número acá es un string y lo mismo le da lo mismo ¿sí? entonces yo busco alumnos alumnos padrón y me devuelve ese alumno ¿ok? lo mismo puede ser un string puede ser un número creo que Python te limita la cantidad de cosas que pueden ser en claves de hash creo que un objeto no me acuerdo si supongo que hay una forma de hacer que un objeto sea hashable supongo que debería haber nunca lo hice pero supongo que debería haber alguna forma pero ya vamos a ir más en detalle ¿sí? ¿qué otras cosas se pueden hacer? ¿por qué les dije antes hagamos esto con un while y no con un for? bueno porque en realidad el for lo que suele hacer en Python o lo que hace en Python es itera cosas iterables ¿qué es algo iterable? por lo menos por ejemplo números es algo iterable ¿no? ¿por qué? porque es una lista ¿yo puedo iterar una lista? y ya vimos que sí Lucas entonces lo que podemos hacer es por ejemplo por número in números ¿sí? ¿y qué significa esto? significa que va a agarrar esta cosa que es iterable y va a decir cada vez que iteres asignarle un valor a número ¿sí? entonces la primera vez número va a ser uno la segunda vez va a ser dos tres cuatro cinco ¿sí? entonces yo tengo esto y ejecuto ¿se puede hacer así esto? no, se puede hacer así ¿se puede hacer así? tampoco bueno, vamos así olvidémonos de eso ¿sí? y ahí me da uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿sí? ¿qué fue lo que hizo? en cada iteración agarró número tomó uno de los valores de números ¿sí? ¿por qué? porque la lista es algo que yo puedo iterar ¿qué otra cosa puedo iterar? ¿y los diccionarios ¿los puede iterar? por ejemplo alumnos digo alumnos digo que es un diccionario y que adentro tiene uno, dos, tres, cuatro es Lucas y cinco, seis, siete, ocho es Daniel ¿sí? y no sé nueve es Santiago los alumnos los alumnos por un diccionario ¿puedo iterar un diccionario? y después me dice ¿sabes qué? espero que quieras no sé qué está iterando acá ¿5, 5, 5, medio? a ver ah, esto era punto ¿qué era? creo que era la secuencia sí, sí sí, sí, sí pero igual esto me va a imprimir una de las dos cosas clave o valor la clave 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 había una forma de decir bueno tejemos esto así esto itera por los padrones en realidad por supuesto que si yo quiero el alumno voy a hacer alumnos padrón ¿sí? pero la otra cosa que se puede hacer en este caso es pedirle clave y valor juntos puedo pedirle padrón nombre pero me acuerdo que para eso había que pedirle un entry set o algo de eso values era values pero items puede ser items numerate o algo así ¿cómo? me acuerdo del numerate vuelvo así que si querías buscar enumerate puede ser pues bueno de hecho no no es numerate items bueno items puede ser sí items items sí entonces items lo que te devuelve son tuplas con nombre valor nombre valor y ahí sí podríamos tener padrón y nombre al mismo tiempo enumerate cuenta las iteraciones puede ser no importa no importa yo tampoco quiero hacer eso pero lo que yo quiero enseñarles ahora es y esto y esto me acordé porque hablaron de la lista es implementemos una lista y hagamos que la lista sea iterable porque acá yo les digo estoy iterando cosas iterables y he dicho che la lista que viene ya en el lenguaje de python es iterable pero si yo creo una lista la clase lista enlazada por ejemplo o el árbol ¿puedo hacer que mi árbol o que mi lista sean iterables? la respuesta es que sí no sé que prefieren hacerse un árbol o una lista ¿qué prefieren hacer? ¿qué les parecería mejor? Felipe yo tengo una duda yo tengo una duda en cómo funciona el diccionario en python como o sea lo que está guardando ahí es como o sea directamente entiende que en alumnos guarda el par clave valor y es como un vector digamos de tres posiciones y ya está no no es un vector es un diccionario fíjate que tiene llaves pero eso no es una lista también no no llaves es diccionario corchetes es lista ah ok ok genial genial lista árbol árbol cerrado o abierto no importa eso como la lista ¿es enlazada o no? no importa eso vos la usás pero si la lista es un vector y el diccionario es cerrado tengo entendido árbol entonces árbol o lista árbol o lista los dos no tengo ganas de programar tanto chicos bueno bueno hagamos algo hagamos el árbol ya que dos dijeron árbol y una solamente dijo lista pero primero ¿cómo armamos un TDA en Python? primero ¿qué es un TDA? un TDA dijimos que en C era un conjunto de qué cosa y qué cosa datos y operaciones asociadas a los datos bueno en Python para agrupar operaciones con datos se usan las clases ¿sí? los que vieron en algoritmos 1 Python ¿vieron clases o no vieron clases? ¿sí vieron clases? ¿los que vinieron de C vieron Python vieron clases? a eso me refiero los que vinieron con Python y hicieron Python sí obvio si no no hicieron nada pero los que vinieron en C y que dijeron no acá mejor nos mostró Python ¿vieron clases también? no bueno las clases piénsenla como estructuras en C ¿sí? vieron que en C ustedes tienen estructuras las estructuras antes le ponemos datos entonces tendrían por ejemplo ¿dónde estoy? ¿dónde está el cursor? ¿se tiró todo? ¿se murió algo? ¿qué pasó? ¿por qué se murió el editor? ¿qué hice? ¿qué rompí? bueno cerralo chao ahora vamos otro no sé por qué se murió no me importa en este momento ah clases python ahí está vamos a dar cuenta que no pasó nada bien vieron que si esto fuese C ustedes llegan al árbol ¿qué le quiero poner? bueno le quiero poner una estructura quiero poner la estructura del árbol una por ejemplo un nodo raíz una cantidad y el comparador guardábamos ¿no? algo así hagámoslo bien sencillo hagamos un árbol de enteros en principio y después vemos por qué importa o no importa entonces si esto fuese C haríamos struct adentro ponemos nodo abb-t no me acuerdo cuando le pusimos raíz y después pusimos un int cantidad ¿no? algo así y después tenemos por ejemplo abb crear y tenemos 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 abb insertar ¿sí? que le pasamos el abb y le pasamos el elemento ¿sí? tenemos ese tipo de cosas acá lo que vamos a tener vamos a dejar esto dentro de un string esto tendríamos en C esto haríamos en C lo que vamos a hacer es algo similar que es una clase ¿sí? vamos a tener la clase abb un nombre abb de nuevo en vez de ya acá esto sería abb en vez de llaves ponemos dos puntos ¿sí? y lo que vamos a hacer es poner adentro las operaciones ¿sí? no los datos entonces ¿qué operaciones debería tener acá? y dijimos que insertar ¿sí? insertar ¿qué más? dijimos el crear y dejémoslo ahí estas dos cosas y acá insertar ¿qué recibe? abb y elemento ¿sí? ¿hasta acá me siguen? sí ahora ¿cómo inserto un elemento en el abb? acá tengo que crear el código supongamos que hasta acá lo que dice está bien por supuesto que esto es una función y otra tiene que ir un dev y no se va a quejar ¿sí? acá también un dev o primero empecemos por cómo creo cómo creo el árbol ¿cómo inicializo el árbol creado? si esto es en c hubiese puesto un malloc sí no voy a poner un malloc acá diría un abb bjt árbol igual a malloc zaraza y devuelvo árbol no sin antes poner árbol raíz en nude ¿no? o haciendo un calloc pongale ¿eh? eso mismo acá ¿cómo lo hago? eso mismo acá yo no voy a pedir memoria ¿sí? no voy a hacer el malloc esta parte es clave no voy a hacer el malloc el malloc lo va a hacer el malloc lo que sea o la memoria la verdad se va a hacer Python ¿sí? entonces si yo no hago malloc ¿con qué memoria trabajo? bueno el método de creación de la abb vieron que siempre tenemos un método de creación también siempre va a estar acá en Python pero la particularidad es que Python me va a pasar la memoria ya reservada ¿sí? entonces para el método de creación Python me va a pasar la memoria y yo la voy a usar y voy a decir árbol punto raíz igual a dijimos que null nada y árbol punto cantidad es igual a cero ¿sí? ¿tiene sentido? ¿o no tiene sentido? no debería tener sentido pero bueno ¿hasta acá me siguen? ¿qué no te convence Daniel? ¿lindo? no porque entonces ¿cómo estaríamos diferenciando de la memoria que no va a permanecer ¿no? no se identifican de la misma forma ¿cómo que no va a permanecer? ¿a qué te referís? me explico supongamos que por alguna razón se le ocurre a usted hacer en crear y un auxiliar igual 5 y luego termina el crear ¿ahora ese auxiliar seguiría existiendo después del crear? o sea ¿cuál sería la diferencia? ¿algo así? sí bueno esto es una variable auxiliar que la creo dentro de esta función y Python se hará cargo Python dice che esta variable cuando termina la función no la está usando nadie la libera lo hace Python solo ¿así nomás? así nomás vos no te preocupas vos haces tu vida manejo automático ¿chaco? a mí por ahí lo que me marea es el hecho de que en ningún lado estamos terminando de definir a BB ¿no? ¿definir la estructura? claro eso es lo que es como que en insertar ahora vos podrías hacer árbol punto mondongo lo que sea y pones algo igual se puede hacer ok mira que raro está bueno podés poner lo que quieras no hay una definición de la estructura digamos sí es así es tal cual como vos decís bienvenido a los lenguajes dinámicos o sea está bueno pero 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 claro de que quedara ya definido así no puedes hacer algo como árbol punto mondongo sino que hay muchas cosas que se pueden hacer pero vamos de pasitos del principio oca oca si bien ahora supongamos que la creación funciona yo quiero insertar algo en el abd como y de nuevo supongamos que elementos son enteros por ahora en realidad no nos interesa pero supongamos que son enteros ¿cómo hacemos? yo recibo el abd recibo el elemento ¿qué hago? ¿qué hacían en su tp? ¿puede ser recursivo o no recursivo? ¿yako? si me ofrezco para que bajes mi tp y copies el código no 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 o sea agregamos nodos y comparamos a ver si era más grande o más chico de la posición en la que estaba y lo mandamos a la derecha izquierda es decir deberíamos de crear una clase nodo podemos creamos una clase nodo dale nodo la clase nodo de nuevo vamos a poner un crear que va a recibir un nodo ya reservado y lo inicializamos ¿cómo hacemos? nodo punto izquierda igual a nada izquierda igual a nada y nodo punto derecha es igual a nada y un int ah o sea un tipo de dato como número ponele igual elemento elemento nada o si no podríamos crearlo con el valor ya directamente con el elemento claro ya está elemento si no querés elemento ponerle no ni ya está se puede hacer eso está bien listo ya tenemos nuestra clase nodo que necesitamos algo más nada ¿tomás? sí yo tengo una duda el nodo y elemento que vos pones en crear eso Python solo te lo te lo genera digamos ¿te genera qué? ¿el nodo y el árbol? para usar claro sí hay que decirle de alguna forma que lo haga todavía no lo hice pero hay una forma especial para decirle esto crealo y esto crealo ahora vamos a hacerlo ah bien bien por ahora esto como está no funciona Tomás sí a mí me o sea me está mareando un poco lo mismo que creo que era Yaco de lo que no se pueda de lo que sea todo tan abierto y que no no estás definiendo estructuras y eso ¿qué sería? ¿todo como punteros a void? ¿lo que tiene Python? no, no, no no, no no pienses cómo está armado esto no pienses cómo está armado esto eso si querés lo podemos hablar otro día podemos ver internamente como está implementado Python está implementado en C así que si quieren podemos ver el código fuente pero no no pienses en eso ahora vos pensá que funciona no, no es magia no es magia de hecho vos podrías lograr una estructura así sí que podés pensá que bueno no nos metamos el final me terminó metiendo pero pensá que vos tenés una clase y cómo definirías esto en C podría ser por ejemplo tenés una struct clase ¿sí? y la clase ¿qué va a tener adentro? y la clase tiene estas cosas ¿qué son estas cosas? bueno son propiedades bueno pongamos propiedad guión bajo T propiedades ¿sí? o quizás es una lista de propiedades quizás una lista enlazada a ustedes que les gusta tanto enlazar nodos pero básicamente tengo una serie de propiedades ¿sí? entonces cuando el lenguaje se encuentra con eso dice che ¿existe la propiedad izquierda en esta lista de propiedades? no bueno creala y agregarle un valor ¿sí? ¿y propiedad qué? y propiedad por ahí es propiedad ¿qué es? es un nombre y es un quizás valor ¿sí? entonces con esto vos podés generar este tipo de cosas así dinámicas vos tenés acá nodo a punto izquierda che ¿existe la propiedad izquierda? no listo agregalo dinámicamente ¿sí? eso no es tanto problema y no importa cómo está implementado realmente simplemente saber qué funciona no sé si eso responde la pregunta bien más o menos sí, sí ya está bien yo sé que es un poco chocante digamos es muy distinto a lo que están acostumbrados eso sí es así pero bueno es otra forma de ver la vida en resumen no, no es magia les acabo de explicar cómo pueden implementarlo escuchame si tuviésemos tiempo me encantaría hacer digamos tener 3, 4 clases más e implementemos Python en la materia y nos ponemos a implementar un intérprete de Python pero no de hecho tienen un lenguaje para hacer un lenguaje una materia para hacer eso un lenguaje de compiladores pueden aprovecharla si les gusta testing en Python después vemos lo importante ahora es el árbol podemos crear un nodo podemos crear un árbol cómo insertamos un nodo en el árbol no nos preocupamos con los repetidos repetidos insertamos igual ¿qué hacemos? creamos un nodo nodo con el elemento ¿sí? bueno ¿no? ¿no? ¿qué? o sea ¿no sería nuevo igual nodo crear? ¿o cómo? ¿y a crear le pasa al elemento? no para crear un elemento ¿qué? nodo punto crear no acá viene la explicación de cómo funciona esto lo que se usa para crear la instancia si esto es una clase lo que yo creo de una clase el paquetito de datos que yo creo se conoce como instancia ¿sí? una instancia se genera de una clase particular para generar eso lo que yo hago es uso el nombre de la clase ¿sí? lo uso como función ahora si yo hago esto lo que le estoy diciendo a Python es invocame el constructor de esta clase el constructor es el si lo trasladamos a nuestra implementación en C nosotros tenemos la clase ABB el TDA ABB y tenemos una función que construye el ABB que es ABB crear nosotros ya sabemos cuál es la invocamos directamente en Python no es así en Python le decimos quiero crear un nodo o quiero crear un árbol ¿cómo sabe Python qué función de las que tiene adentro tiene que usar? que se conocen como método ¿qué método tiene que usar? ¿sí? ¿cómo sabe que para crear ABB tiene que llamar a crear y para crear un nodo tiene que llamar la función crear? ¿sí? ¿se entiende la pregunta? no se entendía nada ¿sí? bueno para decirle che Python esta es la función que voy a usar para generar mi TDA para generar mi instancia lo que se hace es ponerle un nombre especial a esto que es guión 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 bajo guión bajo init guión bajo guión bajo ¿sí? al ponerle este nombre Python dice ah este método que me están definiendo acá es el constructor cuando alguien quiera crear una instancia de esta clase voy a llamar a esta función y como primer parámetro le voy a pasar la memoria ya reservada ¿sí? perfecto entonces ya con esto ya con esto puedo tener un nodo ¿sí? vamos a hacer Python entonces yo si hago nodo con el valor 1 por ejemplo ¿sí? y yo digo un nodo ¿qué es un nodo? me dicen un nodo es de tipo nodo un objeto de tipo nodo ¿sí? esto era type sí type el tipo de un nodo es la clase nodo el type me dice el tipo de la variable por ejemplo yo tengo nombre igual Lucas y le digo el type de nombre me dice el type de nombre es la clase string ¿sí? entonces como ven cuando yo creé el nodo llamé a la función con el nombre de la clase le pasé el parámetro pero fíjense que le pasé un solo parámetro ¿sí? el parámetro que le estoy pasando es el segundo parámetro ¿por qué? porque el primero recuerden el primer parámetro siempre se lo pasa a Python el constructor recibe como primer parámetro la memoria ya reservada para nuestra instancia ¿sí? ¿está claro esto? ¿lo habían llegado a ver esto en algoritmos 1 o supongo no sé pasa que es un poco difícil hablar de memoria en algoritmos 1 pero quizás lo vieron ¿sí? perdón ¿lo crea el mismo y se lo manda como a sí mismo? ¿sería? Python lo crea y te manda como parámetro nodo ah, claro Python pensalo como que vos yo invoco nodo con un elemento ¿sí? lo que hace Python es que me están invocando el constructor de la clase nodo ¿qué es lo que hice acá? me están invocando el constructor de esta clase con un parámetro entonces ¿qué tengo que hacer yo siendo Python? y tengo que reservar memoria con malloc para ese objeto ¿sí? entonces Python reserva la memoria me la pasa acá en esta referencia nodo esta es la memoria que reservo con malloc y me pasa después todos los parámetros que yo les ha pasado a mi constructor en este caso le pasa uno solo que es elemento ¿sí? y por eso es que acá puedo decir nodo punto izquierda algo nodo punto derecho otra cosa nodo punto elemento elemento ¿sí? por eso el primer parámetro del constructor siempre es el objeto la memoria de mi objeto ¿sí? puedo empezarlo así lo mismo en árbol tengo un constructor de árbol que lo único que va a recibir es el árbol ¿sí? el árbol ya reservado por Python y yo ahí puedo inicializarlo ¿está bien? bien ahora que ya dejamos eso en claro sabemos que esto lo que está haciendo es crear una instancia nueva de nodo con este valor de hecho si yo acá tengo un nodo ¿sí? y le pido un nodo punto derecha no hay nada un nodo punto izquierda no hay nada un nodo punto elemento creo que le puse es uno ¿sí? está bien yo creo un nodo con elemento uno tiene sentido y ahora es lo mismo si me siguen díganme cómo sigo o cómo seguiría esto o sea para seguir tendríamos que agarrar el elemento no en teoría ¿no? estamos insertando nos pasan el elemento en teoría ¿no? si lo están llamando de otra función tendríamos que ver interpretar el elemento como un int si es que vamos a comparar con int o no si no me equivoco si, si no te preocupes tanto por eso habría que ver si la raíz es nula del árbol tendrías que insertarlo en la raíz si la raíz no es nula tendrías que ver si el elemento es más grande o más chico que lo que está en la raíz y haces que el nodo a la derecha vaya la raíz de forma recursiva igual que el en el tp ¿o no? por supuesto pero ¿qué me dicen ustedes? vos lo que me estás diciendo porque en el clase lo implementamos de forma recursiva acá si vos querés pongamos un caso especial para la raíz si abb punto abb punto raíz es none ¿qué hacemos? abb punto raíz igual nuevo decimos y ya está ¿o no? ¿me entendí mal? claro sí ¿y ahora? exactamente ¿y qué pasa si no? ahí Julián hace la pregunta importante ¿qué hacemos? bueno y ahora no sé o sea pregunta ¿se puede hacer recursivo ahí adentro o no? ¿qué significa hacer recursivo ahí adentro? o sea que la función se vuelva a llamar desde adentro pero vos querés hacerlo recursivo con nodos no con abb ¿no? pues estoy equivocado directamente ahí si no poné un if y hacemos un while y la comparación de siempre o sea hasta que no hasta que hasta que donde tenés que ir no sea null sí pero o sea está bien pero estaría bueno aprender a hacer recursivo algo adentro de una clase sí lo primero que te voy a decir no hace falta el if acá ¿por qué no hace falta el if acá? porque está el return correcto así que sí pero después de eso sí podemos hacerlo ahora vos querés hacer algo recursivo ¿cómo hacíamos algo recursivo en la implementación que hiciste vos en el tda por ejemplo? necesitabas otra función ¿no? claro llamada otra función y acá podemos hacer dos cosas hagámoslo como personas normales si fuésemos personas normales ¿qué haríamos? creas un subarbo el cuya raíz sea la izquierda o derecha eso no es de persona normal perdón Ignacio pero eso no es de persona normal agregaríamos otra función acá ¿no? teníamos un def insertar recursivo ¿qué recibíamos acá? en vez de la db recibíamos el nodo raíz y el elemento algo así sí y qué hacíamos acá recursivamente ¿se acuerdan cómo lo habíamos hecho? ¿se acuerdan que la raíz perdón si no habíamos hecho if si la raíz es nula lo que hacíamos era un malloc y devolvemos el nuevo nodo así que básicamente podemos hacer un return nodo elemento ¿sí? y si no es nul ¿qué hacíamos? nos fijábamos comparábamos decíamos si raíz elemento elemento le pusimos ¿no? no raíz sí elemento sí o si elemento es menor que raíz elemento y vamos para la izquierda ¿no? o sea raíz punto derecha pasará a ser la llamada recursiva de insertar punto izquierda izquierda claro eso es menor vamos para la izquierda entonces dimos raíz izquierda es igual a insertar recursivo de raíz punto izquierda elemento esto lo habíamos puesto menor igual creo ¿sí? y si no lo mismo pero del otro lado derecha derecha y siempre terminamos devolviendo else por supuesto con los puntos porque si no se queja y siempre devolvíamos la raíz ¿sí? entonces si hacemos esto este primer caso no hace falta y básicamente decimos que abb raíz es igual a insertar recursivo de abb.raíz coma elemento ¿no? y ahí nos queda la inserción ¿está bien? ¿no estás creando dos nodos? no no sé ¿de qué estás hablando? Lucas yo copié lo mismo que vos y cuando llamo a insertar recursivo me tira error como que no está definido ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ahí viene la próxima parte ¿qué cree? ¿error le dijo? que esta función no está definida mi pregunta es ¿cómo invocaste el insertar? esa es la parte que quería contar a continuación a ver si nosotros tenemos yo digo compilemos esto ahí está compilemos carguemoslo en el intérprete y digo tengo un árbol mi abb va a ser igual a ¿cómo le puse? le puse abb con mayús le puse abb abb ¿sí? creo un abb digo che ¿de qué tipo es abb? es un abb listo está bien perfecto ¿cómo hago yo para insertar algo en el abb? esto si fuese c nosotros haríamos insertar abb1 por ejemplo ¿no? pero la función insertar no existe ¿por qué? ¿se entiende? la pregunta porque está definida dentro del abb ¿puede ser? correcto está definida dentro del abb ¿sí? ¿y eso qué implica? o ¿qué hago? ¿qué debería hacer para poder invocar e insertar? yo me imagino que medio como un punto H como que tenés que incluirlo afuera de de tu clase no sé estoy tirando podría ser una solución correcto podría ser ¿se entiende esa solución? sí, sí ¿cómo haríamos esa solución? esa solución sería básicamente sacar todo esto fuera del árbol ¿sí? estas dos funciones fuera del árbol ahora lo que dijimos al principio era que un TDA ¿qué es? son datos y las operaciones asociadas ¿no? ahora si yo lo saco de la clase sigue siendo parte de la clase es como que che lo separé no queda no es que sí está bien no queda bien no se ve bueno ¿no? se ve medio raro entonces si se saca solo el recursivo y vos dejas pero mi pregunta mi pregunta fue ¿cómo invocar el insertar? pues yo insertar a bebé no puedo ¿cómo hago para invocar esto? sin sacar esto de acá adentro olvídate del recursivo ¿me están dando respuestas en el chat y no las vías? no ¿alguna idea? che los de Python tienen que saber esto ¿cómo invoco esto? es abb.insertar ¿sí? porque insertar forma parte de abb es como es como está dentro de abb entonces abb.insertar ¿sí? si le digo abb.insertar me dice sí esto es un método ¿sí? me dice abb.insertar es un método voy a invocarlo y si yo miro la función tiene dos parámetros ¿sí? entonces ¿qué hago? ¿le paso abb y después le paso el elemento que quiero insertar o no? ¿sí? ¿o no? la respuesta es que no yo diría que no le pasen porque ahí pasaste solamente porque pusiste abb.minúscula y la clase abb.minúscula más recuperarlo solamente por eso lo intuito ¿pero y qué significa eso? o sea yo como lo pensé que vos a decir abb es como que si le hubiese puesto el nombre abb y ya está como que tú es un nombre de árbol o sea es lo mismo ya es tu tu elemento y como no es el init ya sabe que de alguna manera que eso es lo que te tiene que pasar como cuando diga árbol bueno viene por ese lado ¿se acuerdan que cuando yo les dije tenemos un constructor el constructor recibe como primer parámetro la memoria de nuestro objeto ¿sí? para el resto de los métodos de la clase pasa lo mismo ¿sí? ¿qué significa? lo mismo significa que cuando yo invoco alguno de los métodos el primer parámetro que se le pasa automáticamente es el que invoco el método ¿sí? entonces eso significa que si yo hago abb.insertar se está pasando implícitamente como primer parámetro el que invoco y el que invoco ¿quién es? abb ¿sí? entonces abb ya me lo pasa solo automáticamente yo simplemente paso los parámetros que están más allá del primero ¿sí? ¿eso lo tenían en claro los que venían de haber hecho python? ¿o no? perdón a ver a interesante bueno es básicamente eso ¿no? es decir che yo sé que insertar y yo sé que insertar recursivo lo que sea todos los métodos que forman parte del abb si forman parte del abb van a usar los datos del abb ¿no? entonces operamos sobre el abb es básicamente lo que dice che el que está invocando al método insertar es el que vas a pasar el que vas a tener como primer parámetro ¿alguien levantó la mano? chaco ¿sí? chaco yo tengo una duda porque en todo caso entonces podríamos acceder tranquilamente a insertar raíz a insertar recursivo pero tendríamos que pasar a la raíz o sea sería abb.raíz. estoy pasando a la raíz ¿qué es lo que habría que cambiar? me refiero no a eso me refiero en como estamos definiendo la clase yo podría entonces llegar a acceder a insertar recursivo sin necesidad de llegar a insertar correcto no debería ser parte de la interfaz claro eso es mi duda ¿cómo hacemos para que no sea parte de la interfaz? ¿la respuesta larga o la respuesta corta? no podemos ver así guión bajo guión bajo adelante significa que este método es privado que sea privado significa que desde afuera nadie debería poder accederlo si ok solución fácil solución si solución fácil estamos bien hasta acá bueno entonces lo que podemos hacer es listo ya me hicieron poner esto privado pero de nuevo que estaría mal acá todavía que estaría mal que me falta que está mal según lo que les conté sumarle a sumar la cantidad bueno sumar la cantidad de uno no lo había pensado es verdad pero por más de que tenés razón no es lo que estaba pensando hay algo que está mal acá no hace falta pasarle la raíz la raíz la estamos pasando pero cuál es el problema tenés que recibir no tenés que pasar como parámetro lo que dice Santiago dice che yo sé que el primer parámetro que me van a pasar es el que está invocando la función ¿quién está invocando la función? y acá nadie entonces esto no debería ser abb.insertar y si hago esto entonces el que te está invocando es el abb y acá recibiré el abb ¿no? ¿o no? ¿sí? no llego a entender la dos barra baja olvídate de los guiones bajos eso es algo que agregué porque me pidió Jaco pero me interesa que entiendan esto y después entendieron esto vamos a los guiones bajos ¿todos entendieron esto? ¿alguno cree que esto no funciona y me dice por qué? Jaco te pidió que tienes la mano levantada y Tomás también yo me juro Jaco yo tengo no hay una forma o sea entendí básicamente te dirías como que casi que en todas las funciones meterle abb y hacer las llamadas de abb medio raro ¿no hay una forma quizá como ahorrarte ese paso de decir llamar con abb.raíz y ahí llamar insertar por ahí es medio rara mi pregunta pero mi cabeza suena bien lo que estás planteando vos es otra cosa es interesante tu idea y la podemos hacer aunque no sé si es lo que entendiste vos que estás proponiendo pero lo podemos hacer ahora lo vemos Tomás para mí no anda porque insertar recursivo es una función recursiva para nos y vos le estás diciendo yo te estoy pasando el abb y ah bueno está bien pero tiene nos pero bueno en tal caso igual debería ser abb.insertar recursivo o sea abb.insertar recursivo cuando lo llamás diría yo si no no pero también acá también si si claro eso sí no lo primero me varie yo con los nombres creo que lo primero lo descarto y lo segundo y envías el abb a insertar recursivo porque se le está enviando abb.raíz y el elemento no más o sea el abb lo estoy mandando porque estoy llamando un método de abb nada más no igualmente mantengo la 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 de que no igual le estaba diciendo a Abril que había preguntado en el chat no sí 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 pero digo no es un nodo el abb porque también tiene el tamaño y y acá definimos que abb tiene su raíz y su cantidad bueno pero eso eso iría en respuesta a lo que preguntó antes Jaco ahora vamos a eso que si quieren ahora mismo vamos a eso que es que che no sería conveniente que en realidad el insertar recursivo no esté dentro de abb sino dentro de nodo porque es más trabaja con nodos no trabaja con el abb entonces quizás lo conveniente sea mover este método y meterlo como método de nodo porque en definitiva no está trabajando con el abb está trabajando con el nodo y eso nos permitiría sacar a b no sé por qué se está tildando el editor no sé si hay algo que tengo corriendo de fondo que me está rompiendo a ver control z no control g no listo se remo no sé se muere mal me parece que el proceso de python que estoy corriendo de fondo está muriendo sí chau no corramos más python desde ahí corramos lo de la consola como corresponde pero sí la idea de Jaco o por lo menos lo que dijo Jaco lo que yo le entendía a Jaco es eso no estamos trabajando con nodos ¿por qué no lo ponemos en nodo? pongámoslo en nodo no sé si dijiste eso Jaco pero te entendí eso sí, sí básicamente eso como que lo pensé de otra manera como que punto raíz medio raro pero sí era esa la idea como que queda mejor decir bueno raíz esto es un nodo esto es un elemento entonces acá usemos siempre el nodo igual está bien entonces esto sería abb.raíz. algo así ¿no? pero acá ¿qué problema tenemos? exactamente eso ¿cuál sería el problema? necesitamos el caso especial al principio ¿no? me da igual como lo quieran resolver pero ya que ya que lo planteamos así hagámoslo así pongamos sí y pongamos abb.raíz igual a nuevo nodo y salimos y si no así estamos bien contentos, felices y ya está o todavía no vamos me destruiste con ese triple igual ¿cuál triple igual? el triple igual hay un punto de raíz igual no, no, no porque me quiero copiar, pegar viste que no funciona bien bien ahora si creen que esto puede funcionar podemos probarlo ¿cómo lo probaríamos? bueno hagamos una prueba bastante manual hagamos ah ¿cómo era para decir la python que sigue ejecutando? había una forma ¿no? era con i igual creo que te falta una cosita en el código pusiste raíz y creo que es abb.raíz ahí justo en la condición de if que dice raíz cuando tiene razón tiene razón estamos buscando la raíz si la raíz es nada raíz es igual a un nuevo nodo y salimos y en el segundo caso si tenemos insertamos recursivamente que en realidad la asignación no hace falta porque la raíz no se va a modificar nunca porque no estamos eliminando pero está bien lo que quería hacer era correrlo y seguir de forma interactiva nunca me acuerdo si es con i con i mayúscula con e o si era nada que ver árbol si era con i entonces ahora yo puedo hacer abb es igual a creo un abb a ver si explota cuando digo abb.insertar y que inserto inserto por ejemplo el 5 ¿no? ¿cómo sé si eso está bien? no sé abb.raíz.elemento ¿no? es 5 bueno está bien ahora que debería probar si inserto el 1 por ejemplo se murió insertar recursivo toma dos argumentos pero le pasé tres ¿dónde? ah claro claro esto no va a funcionar así porque esto ya lo modificamos y acá para insertar en realidad debería pedirle al izquierdo y el izquierdo no va a existir ¿no? creo que se nos complica meterlo en Node ¿no? porque no podemos hacer esto de que si no existe lo creamos no podemos invocar funciones sobre objetos que no existen creo que volvamos para atrás y dejémoslo como estaba ¿no? mejor ¿o no? ¿ok? la otra es como dijeron antes si dejemos esto afuera si dejamos esto afuera y esto no forma parte de la clase no estamos atados a las mismas reglas ¿no? porque como esto no forma parte ni del nodo ni del árbol puedo invocarlo sin un objeto porque el objeto se lo voy a pasar yo entonces ahí sí podemos volver a deshacernos de esto y decir insertar recursivo de abb.raíz pasamos la raíz si no es nada nada y si no hacemos recursivo y ahí sí debería funcionar ¿no? si no tipeé nada mal de nuevo creo que no podemos volver a intentar decir abb es igual a abb ¿sí? abb.insertar 5 abb.insertar 1 entonces abb.raíz punto elemento es el 5 y raíz izquierda punto elemento es 1 parece que funciona ahora si yo inserto el 50 debería ir a la derecha raíz punto derecha punto elemento 50 más o menos funciona ¿está bien? eh bien ¿qué otras cosas podemos hacer? hasta acá más o menos se entendió ¿no? el eliminar bueno se los dejo a ustedes como verán no es mucho lo que escribimos tampoco ya tenemos el árbol funcionando manejo de memoria no hay que hacer así que no hay errores de malo ni lo que sea así que esto lo que hay es lo que ven y no hay nada más o lo que ven es lo que hay y no hay nada más ahora sí yo lo que no entiendo bien es ¿qué es una clase? ¿para qué nos sirve qué funcionalidad nos da una clase? bien en lenguajes orientados a objetos una clase es como un template es un ¿cómo sería template en español? una plantilla siempre la definición que van a encontrar una clase es como una plantilla una plantilla ¿para qué? una plantilla para armar objetos los objetos son esos paquetes de datos que nosotros armamos por ejemplo vos tenías en el lenguaje C teníamos estructuras ¿sí? y las estructuras ¿qué son? son conjuntos de datos ¿no? una estructura es un conjunto de datos acá es lo mismo una clase es un conjunto de datos pero que aparte tienen ciertos métodos cierta funcionalidad asociada es eso entonces la clase te dice qué son las cosas que tiene que tener ese objeto y vos usando la clase generas esos objetos la clase sería la plantilla lo que vos creas es la instancia el objeto ¿sí? la instancia objeto es lo mismo entonces lo que decimos acá es que abb es un objeto instancia de abb ¿sí? de la clase abb pero es como tener una estructura esto te genera una estructura con los datos adentro y lo que tenés son los métodos que invocas sobre esos datos eso es eso ¿joaquín? sí disculpa yo tenía una duda cuando habías puesto la función recursiva dentro de la clase de no como que habías puesto un montón de puntitos y los dos de los puntitos se leen como para acceder al a sí los puntos leenlo al izquierdo y a la vez para acceder a la función de esa clase tanto los métodos como las funciones son parte de la clase entonces todo lo que es parte de la clase vos podés acceder con puntitos si querés si agrego punto acá estoy en la consola de Python si cargué el archivo y generé el abd punto pongo abd punto y aprieto tab y me dice mira después de punto puede ir cantidad insertar o raíz que son las cosas que conoce que tiene el abd entonces ya me dice cantidad ¿no resumé cantidad? alguien me había dicho antes lo puse y después abd punto cantidad más uno ahí está cantidad cantidad es un número raíz es un elemento que puedo tener izquierdo derecho lo que sea y después insertar es una función de hecho si yo accedo insertar me va a decir abd punto insertar es un método si me estaba mareando que tenías varios puntitos y eso si porque cuando tenés cosas es lo mismo que el C cuando tenés una jerarquía de cosas que es muy profunda digamos por ejemplo acá abd punto raíz punto derecha punto elemento esto significa que tenés un abd que tiene una raíz esa raíz tiene un hijo derecho y ese hijo derecho tiene un elemento pero podrías tener derecho derecho izquierdo lo que sea es igual que en C acá no hay puntos y flechas son todos puntos si decimos que el de los elementos caía pero como accedía esta manera la función no se hizo una mareada se accede de la misma forma cantidad de más más no se podía en Python no no se puede por un tema de mutabilidad y cosas porque cuando poníamos insertar rec dentro de class no funcionaba no funcionaba por la forma en que lo implementé yo la forma que lo implementé es diciendo que insertar recursivo va a recibir un objeto y si ese objeto es nulo lo creo creo un objeto y lo inserto del lado izquierdo derecho ¿por qué no se puede hacer eso? no se puede implementar de esta forma metiéndolo adentro del nodo porque para invocar un método de una clase si esto fuese un método de una clase necesito un objeto y acá puede darse el caso de que raíz izquierdo sea nul o sea non digamos no exista entonces no puedo invocarlo entonces necesitaría casos extra entonces no vale la pena para este tipo de implementación si lo hacemos con un while o lo que sea tendría más sentido algo como no tiene sentido dejémoslo afuera y ya está entonces en la interfaz pública de la clase estaría el insertar no esta función insertar recursiva no está ¿qué más les iba a decir? ah sí eso fíjense que cuando yo acá pongo abb lo que me está mostrando acá es me dice que en main.abb está definido el objeto y está en este lugar de memoria o tiene esa referencia ¿sí? ahora sin embargo si yo tengo un listado de alumnos o de números y veo que los números son una lista de números cuando yo muestro números pongo así me lo muestro de una forma linda así me muestra la lista no me dice es un objeto lista que está en tal lugar de la memoria ¿puedo hacer que el abb me lo muestre de una forma linda? la pregunta es y la respuesta es que sí y la pregunta es ¿saben cómo? no empecemos por una más fácil creo que era con reper pero no importa hay una función que se llama str es para transformar cosas en strings ¿no? entonces por ejemplo yo hago str de números me devuelve la lista pero con un string es texto puedo concatenar texto y me queda hola mundo digamos pero no es hola mundo es lista mundo si yo le pido transformarme en texto el abb me devuelve el texto digamos con esta porquería que me dio antes hay una forma de decirle a Python che para transformar mi objeto en un string hay que hacer esto si hay una forma y es definiendo una función especial de Python las funciones especiales de Python son como estas empieza con guión bajo y termina con guión bajo y hay una función que se llama str ¿sí? str por supuesto recibe el abb y entonces yo lo voy a transformar en una representación textual ¿cómo voy a hacer? no sé lo que yo quiera tengo que volver en un string nada más entonces puedo poner Python por ejemplo abb con vamos a hacerlo así por ahora elementos ¿cuántos elementos tiene el abb y tiene abb.cantidad? ¿no? por supuesto que abb.cantidad es un número yo no puedo sumar cinco números es algo que me salté antes ¿sí? yo no puedo hacer hola más cinco no puedo hacer pero si transformo el cinco en string sí puedo sumar string con string y me los concatena eso nota al paso entonces transformo la cantidad que es un número en un string y devuelvo esto ¿sí? eso significa que cuando creo que no puedo hacer esto bueno no lo voy a hacer si yo vuelvo a repetir lo mismo y vuelvo a crear el árbol si yo pongo abb me va a seguir mostrando lo mismo pero si yo hago str abb debería mostrarme otra cosa ¿sí? me dice la representación en string de tu abb es esta abb.cantidad ¿sí? ¿está bien? entonces si yo hago abb.insertar cinco de nuevo abb.cantidad con un elementos ¿sí? si inserto otro abb.cantidad con dos elementos etc ahora si yo quiero cambiar esta representación que me muestra acá hay otro método que se llama creo que era repr si mal no recuerdo ¿era repr? creo que sí me puedo equivocar debería debería googlearlo creo que era repr déjeme ver sí parece que sí una googleada rápida me dice que sí que la idea es la misma ¿sí? la idea es construirme un string devolvérmelo tranquilamente podría hacer ctr para que me devuelva lo mismo pero sin embargo la funcionalidad de esto es otra si quieren ahora lo vemos para crear el abb no abb igual abb punto insertar 5 por ejemplo entonces ahora si cuando pongo abb me dice abb es una b con elementos me lo muestra por consola así la idea de la representación es tener una representación textual de la abb que yo después pueda recuperar a partir del texto leerlo y recrear el mismo objeto en este caso no es el caso porque yo sé que tengo un elemento pero no sé cuál no importa pero simplemente para mostrarle cosas que se pueden hacer pero la cosa interesante que les quería mostrar es que de hecho por eso quería hacer una lista porque es más entendible es cómo hacer que algo sea iterable ¿sí? se acuerdan que empezamos che cómo hago el for porque si yo digo quiero recorrer los elementos que tengo en el abb ¿cómo hago con un for? puedo hacer for elemento in abb print elemento me dice que no me dice abb no es iterable ¿sí? la pregunta es ¿hay forma de hacer que mi clase sea iterable? sí, hay forma de hecho vamos a hacer que el nodo sea iterable para no meternos de nuevo con las cosas raras ¿cómo hacemos que no sea muy complicado? armemos una iteración rara armemos una iteración que baje por el árbol por el lado izquierdo ¿sí? por ejemplo el método en este caso se llama iter ¿sí? para hacerlo iterable y lo que va a recibir como siempre es el nodo nota me olvidé decirlo yo empecé así y me olvidé decirlo pero van a ver en python cuando trabajen en python y los que vieron en python seguramente ya lo vieron y se estaban preguntando ¿me mintieron? quizás sí el primer parámetro de todos los métodos se le suele poner self ¿sí? ven que incluso me lo marca con colorcito ¿lo vieron esto? bueno self es una convención en realidad acá en vez de no tendría que haberle puesto self 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 ¿qué es self? self es uno mismo ¿no? ¿qué es uno mismo? bueno el que invocó la función el que invocó el método por eso es por eso le decía cuando hago abb.insertar el primero que se pasa es el abb.self es el mismo ¿quién te invocó? self uno mismo ¿quién te invocó? ¿sí? pero en realidad es una convención puede tener cualquier nombre yo por eso acá para hacerlo más parecido a c les puse los nombres de las cosas pero lo van a encontrar como self y la forma correcta digamos si quieren trabajar con python es self pero es lo mismo ¿sí? usen self nada eso iter iter define una forma de iterar cosas ¿cómo hago yo para iterar cosas? quizás acá me conviene hacer una lista me conviene hacer una lista aunque no quería no, está bien recorramos el árbol como si fuese una lista recorramos solamente el lado izquierdo del árbol ¿sí? para hacerlo sencillo lo que yo voy a hacer es primero si yo quisiera por ejemplo mostrar recursivamente por izquierda si quisiera escribir esta función y recibo un nodo pongámosla fuera de la función afuera de la clase ¿cómo lo haríamos? ¿o cómo lo harían en C por ejemplo? me muestro y después llamo a mostrar recursivamente y le paso la parte izquierda o sea me muestro solamente si no ok no lo hagamos recursivo por motivos no lo hagamos recursivo ¿cómo lo hacemos? sin recursividad mientras que o sea primero me muestro a mí y después mientras que siga habiendo un elemento a la izquierda o sea hago un nodo actual o algo así y mientras siga habiendo un elemento a la izquierda me imprime el nodo actual claro sí exactamente mientras que el nodo no sea none vamos a mostrarnos nodo.elemento y después lo que voy a hacer es nodo igual a nodo.izquierdo entonces cuando el nodo empiece a hacer none se pudre todo y se va vamos a probar a ver si esto funciona vamos a hacer abb. bueno de hecho hagamos abb igual abb y hagamos un abb.insertar 10 10 y después pongamos un 4 y después pongamos un 3 y pongamos un 1 entonces yo llamo a mostrar recursivamente por izquierda con la raíz del árbol debería mostrar 10 4 3 1 está bien pero yo todavía no puedo hacer por elemento in abb.raíz print elemento eso todavía no lo puedo hacer ahora ya tenemos el primer paso hecho el primer paso es saber cómo iteramos esto una vez que yo sé cómo iterar esto lo que voy a hacer es definir el método iter el método iter es una corrutina es algo que ustedes no conocen pero básicamente es una función que puede interrumpirse y volver a retomar la ejecución suena raro y quizás dicen ¿qué? pero en definitiva lo que significa esto hagamos me hubiese gustado copiar esto pongamos el self porque me conviene ahora y voy a empezar así voy a decir nodo es igual a self empezamos de acá ¿sí? empiezo desde self y digo que mientras nodo no sea nada imprimo el elemento y voy a la izquierda ¿sí? esto es lo mismo que hicimos antes ahora la cuestión es que si yo estoy haciendo un for imagínense que está en un for ¿se acuerdan cuando hicieron el iterador externo y el interno? decimos bueno el iterador interno itera todo mi iterador externo yo le voy diciendo que avance ¿sí? entonces yo no quiero que mi iterador esto sería un iterador externo no quiero que mi iterador externo recorra todo yo quiero que devuelva uno y que después cuando yo le pida devuelva el siguiente ¿sí? ¿cómo se hace eso? se hace diciendo supónganse que tiene una función que es devolver este elemento y la próxima vez retoma desde acá ¿sí? supónganse que pudiéramos tener esta función esta función ¿qué hace? si me llaman a la función de iteración el tipo entra acá empieza a iterar devuelve este elemento sale de la función pero la segunda vez que llaman a la función no empieza desde el principio sino que vuelve a empezar desde acá ¿sí? entonces continúa el while y hace eso de nuevo ¿sí? no sé cómo escribir esta función creo que nadie sabe cómo escribir esta función pero se entiende cuál es la idea es una función que puedo volver a invocar eso se conoce como corrutina ¿sí? esta función existe primero entienden la idea de que si esta función existiera que me permite hacer esto yo lo que podría hacer es justamente invocar esto una vez y cuando quiero el próximo elemento invoco de nuevo invoco de nuevo y eso me resulta en iteración ¿no? ¿se entiende que eso es así? bueno sí, sí perdón ¿esto sería así en el while? porque entiendo como que te itera hasta para empecemos por acá empecemos ah pero si les muestro esto sí esto es con el while ¿por qué te entiendes? ah porque porque el externo no iteraba como de a uno y vas de a uno de a uno ese es el tema esto es externo y itera de a uno pero si yo recorro esto si yo recorro así estaría recorriendo todo de una ¿sí? por eso digo lo que me gustaría tener es yo sé cómo recorrer esto lo que me gustaría tener es una forma de interrumpir la ejecución acá devolver este valor y la próxima vez retomar desde acá y continuar con el while entonces de esa forma sí estaría iterando de a uno cada vez que retomo la ejecución devuelvo uno y espero a la próxima iteración ¿sí? es una forma de interrumpir la función es algo que no conocen por eso no me parece raro que les parezca raro es normal que les parezca raro porque es raro y suena raro pero esta función existe se conoce como yield y hace eso ¿sí? devuelve este elemento interrumpe la ejecución y la próxima vez que yo le invoque al método va a retomar desde acá ¿sí? ¿cómo les puedo ejemplificar esto? intentemos escribir una corrutina antes de ver esto por ejemplo si yo digo que tengo una función generar números ¿sí? ¿cómo genero números? digo generar números va a decir actual igual cero ¿sí? entonces lo que voy a decir es o mejor pongamos generar números hasta pongámosle un límite para que no sea tan loco generar números hasta el n ¿sí? como hicimos antes decimos mientras que el actual sea menor a n ¿qué voy a hacer? voy a devolver un número y después hacer actual más igual 1 ¿sí? la pregunta es ¿qué va a pasar cuando ocurra esto Lucas? no entiendo qué es lo que me estás mostrando si mi memoria de Python no me funciona mal porque creo que esto era así lo que yo voy a hacer es invocar este método y esto me va a devolver una corrutina entonces yo tengo un número voy a llamar a mi función que ven que es una función normal ¿sí? lo único que tiene acá es una palabrita rara que es un yield con un valor no sé qué es eso y le voy a decir hasta 10 ¿sí? yo digo número ¿qué es número? número es un generador ¿qué es lo que pasó? pasó que se invocó la función llegó hasta acá frenó la ejecución y esta función está pausada la ejecución de esta función está pausada ¿dónde está pausada? en algún lugar en la memoria ¿sí? y yo tengo la información acá puedo acceder a esa función pausada desde acá ¿sí? entonces si yo creo que la paleta era next creo que era next ¿cuándo se despausa? cuando yo le digo le digo next next número me devolvió un 0 y está pausada de nuevo y le digo next número y sigue y sigue y cada vez que yo llamo a la función next esto que estaba acá frenado continúa ejecutándose hasta que vuelve a frenarse cuando se frena se queda esperando hasta que yo le diga continúa y continúa y continúa y continúa hasta que bueno ahí se dice ya stop ya terminó frenó ¿sí? sí sale cuando actual deja de ser menor a n entonces ahí cuando le di next llegué hasta el 9 le di next me dice no, 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 no ahí terminé ¿sí? no hay más no hay más no hay más stop iteration no hay más ¿sí? pero lo interesante es que yo tengo una función que queda pausada ¿sí? esto es algo que en C nunca habían visto ¿cómo pausada la función? si la función empieza y termina y bueno esto es así esta es una función que puedo pausar entonces por eso la forma de recorrerlo acá el árbol podría ser esta ¿no? si quiero recorrer del lado izquierdo porque yo lo que digo es agarro el nodo mientras tengo un nodo lo que voy a hacer es devolver el elemento y después voy al lado izquierdo ¿sí? entonces si vamos de nuevo y yo digo abb es igual a abb y pongo como dice antes abb punto insertar 10 y después inserto el 6 y después inserto el 3 y inserto el 1 y si yo digo por elemento in abb ¿sí? int elemento ah porque el iterable dice el nodo dice iterable a ver print el ¿sí? y ahora puedo iterar el árbol como si fuese una lista como si fuese cualquier cosa en python ¿sí? puedes pausarla correr puedes hacer lo que quieras en el medio sí sí, sí, sí puedo hacer número igual generar números hasta el 10 y después puedo hacer número 2 generar números hasta el 100 y después número 3 generar números hasta el 5 y yo invoqué ese método esa función tres veces pero son tres instancias distintas ¿sí? next número me da 0, 1, 2 next número 2 me da 0, 1, 2, 3, 4 next número 3 3, 4, 5 ya terminó la secuencia 3 terminó pero la 1 sigue ¿sí? y la 2 también sigue por otro número cada uno tiene su propio contexto de ejecución está todo agrupado ahí adentro el next es una función de python yield ¿qué significa? eso significa significa emití este valor y esperá o pensalo como esperá hasta alguien te pida algo cuando te piden algo devuelve esto y después seguí ¿sí? es un keyword que forma parte del lenguaje y es para eso ¿está bien? bueno como ven de esta forma pueden lograr un montón de cosas así que bueno ¿estamos bien? ¿sí? sí, bien listo cerremos acá la clase porque ya se hizo muy larga tenía un par de cositas más pero tenemos más clases cerremos acá esto te pido ¿sí? 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 ¿sí?